Música ¿Qué onda plebes? ¿Cómo están? Espero se encuentren super super bien, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos a 7 de diciembre, lo que quiere decir que estamos al vlog más número 7 Andamos un poquito atrasados porque el fin de semana no pude grabarles Ya tenía uno que otro video ahí guardado, más bien dos videos guardados Pero me quedé sin cargador, así que no pude editarlo el domingo en la noche Es por eso que pues no pude subir el día de ayer Ahora sí, por lo que entraron en este video que es el arbolito que vamos a estar haciendo en la pared Estoy super emocionada porque ya han pasado muchos días, ya estamos a 7 de diciembre y en esta casa no hay pinito Entonces la semana pasada yo estuve buscando opciones de arbolitos navideños que se adaptaran a mi estilo de vida Al espacio tan reducido en el que estamos Obviamente no me puedo dar el lujo de tener un árbol super gigante Entonces por eso andaba buscando inspiración para buscar un arbolito que se adaptara pues a mis necesidades Y me encontré con dos opciones que me llamaron bastante la atención La primera es un arbolito navideño que se le llama árbol de lápiz Creo es uno super super delgadito, no está ancho y se me hizo padre Esta segunda opción fue la que más me convenció por el hecho de que iba a gastar menos dinero O sea, yo no quise comprar un árbol como de tipo lápiz porque yo no me quería quedar con él Yo quiero tener primero Dios el próximo año un árbol pues ya más grande, más tupidito Y pues me convenció también porque iba a gastar menos dinero con el árbol en la pared Entonces pues sin pensarla mucho me puse a ver más opciones de árboles en la pared Y la idea que más me gustó fue hacerla con palitos de madera Así que me fui a una tienda cerquita de aquí en mi pueblo como unos 5 minutos que se llama Calirian Tire Ahí estuve comprando dos palos super largos Ahorita ya los corté, se los voy a enseñar y también les voy a dar las medidas de los palitos También ahí mismo estuve comprando unas esferas super bonitas porque tienen muchísima variedad de esferas Y pues compré unas que se acercaran más a mi estilo Luego decidí comprar también un mecate que se asimila mucho al macramé Yo soy super fan del macramé, de hecho tengo varios aquí en mi casita Y les voy a mostrar los ornamentos que hice de macramé De tipo macramé que es como una cuerda, el macramé es un poquito más costoso Miren plebes, estas son las cositas que tengo para armar mi arbolito de navidad De aquí, de esto poquito, va a salir un árbol muy precioso Y miren, les quiero mostrar los palitos de madera gruesos No sé cómo se llaman, bastón de madera supongo, algo así Yo ya los tengo cortados, mi esposo me hizo el favor de cortarlos Y aquí les voy a insertar una imagen de lo que miden los palitos de madera Por si ustedes también les gusta la idea, pues que la apliquen en su casa La idea del arbolito en la pared también con palos funciona con palitos de la naturaleza Palitos de esos que se caen de los árboles, que hay en el monte, no sé Si yo estuviera en México, muy seguramente hubiera encontrado palitos tirados en el piso Eso se hubiera usado, pero aquí se me complica bastante por el clima Y aparte que aquí casi no hay árboles, casi todos son pinos Entonces también me dio mucha flojera andar buscando, muriéndome de frío Y para unir este arbolito vamos a estar utilizando mecate Yo voy a utilizar este que es como para amarrar los vegetales, los huertos y esas cosas Me gustó bastante el tono de este Tenemos también silicón delgado, unas tijeritas Y estas son las esferas que yo compré Y por último compré esta cajita de luces blancas, son chiquitas Según tiene 70, algo así, y pues es de luz blanca Esto, ahorita van a ver cómo lo vamos a poner Todo lo vamos a hacer en este espacio de aquí para que esté con la chimenea Y aparte pues que ya les mostré que no tengo otro lugar en donde ponerlo Así que espero que no se camuflaje mucho ahí en la pared de ladrillos Pero bueno, vamos a empezar Leves, lo primero que yo hice para hacer mi arbolito Después de cortarlos yo los puse en la cama Más o menos de 8 dedos de distancia entre uno y cada otro Más o menos como unos 10 centímetros entre cada uno Pues es un aproximado pero pues tú los puedes separar de la distancia que tú quieras Después trata de respetar como que la forma del pino Y no irte como a ninguno de los extremos porque va a perder la forma de triángulo Y una vez que tengas la forma pues solamente lo vas a pegar con silicón Y con el mecate que tú hayas elegido utilizar Yo utilicé este que les mencioné hace rato Y lo pegué con silicón Le estuve dando como tres vueltas en cara a uno de los palos Y pues súper fácil Miren plebes así es como quedó ya con el mecate enredado Lo volteé Por decir yo lo tenía con el frente para acá Pero me gusta más como se ve así Porque como que luce más el enredado este del palito Tuve que mover mi cama para acá porque ya ven que la tenía aquí Entonces es muy difícil poner clavitos Estaba tratando de poner un clavito más para acá Pero está súper duro porque pues es concreto Duele muchísimo Ya me dolieron bien feo las manos Así que lo dejé ahí Porque ese clavo ya estaba ahí Entonces está bastante grueso Yo sé que sí lo va a soportar Ahora lo que voy a hacer es poner la tira esta de luces Ya tengo la conexión ahí Porque pues no hay otra más que esta Y así es como quedó la tira de luces No me alcanzó para dos vueltas Pero siento que quedó muy lindo así Primero le vamos a poner estas que son totalmente blancas Como con unos detallitos ahí de brillito No tiene ningún diseño Solamente vamos a repartirlas Ahora le vamos a poner estas esferitas blancas Como de terciopelo con unos copitos de nieve Ahí tono del yute Como estas esferas ya trae integrado el mecatito Voy a tener que cortarle aquí arriba Para poder amarrarlas en los palitos Porque pues no hay ramitas Este arbolito no tiene ramitas Así que es difícil Y todo lo que vayamos a ponerle Tiene que ser amarrado Amarrado Oigan plebes Como les comentaba hace ratito Todas las esferas que yo estuve poniendo en este pinito Necesariamente tienen que ir amarradas A los mismos palos Porque pues no hay otra forma No tenemos ramitas Así que esa es la única forma De que se queden quietas Y que no se estén moviendo tanto Porque pues no hay soporte Apenas que le pongas como unos clavitos Pero no sé A mí esta fue la mejor manera que se me hizo Y pues esto lo estuve haciendo Con absolutamente todas las esferas Y las que ya traían su mecatito incluido Pues ni modo Lo tuve que trozar Tomas no pasa nada Para el otro año Lo podemos utilizar Solamente lo amarramos Y en el caso de estos ornamentos Que tienen esas argollitas de madera Pues obviamente Eso no se puede trozar Sino que yo le puse Un pedacito de yute Que yo ya tenía ahí Pues no pasa nada Solamente los amarré Y listo Plebes y se me ocurrió A última hora Poner esta canastita Con esta cobijita Y con un tapetito De esos peludos Solo para que todo se vea Como más acogedor Y la neta que sí me gustó mucho Como se mira Y ya ven que pues No tenemos estrella Para la punta De el pinito No pasa nada Le puse unas pampitas Que yo había recortado De la calle El otro día Y neta que me gustó Mucho Solamente como que Le escondí los palitos Para un lado Pero eso es todo Y este fue El resultado final De este hermoso Pinito Miren Plebes Así es como ya queda Toda la decoración Completa Junto lo de la chimenea Junto con mi pinito Nuevo en la pared Me parece una excelente idea Para aquellos que no tienen Tanto espacio Como yo O también los que quieren Ahorrar unos pesitos Y la situación económica Pues no va para más Como les dije Este ratito Plebes Se puede sustituir Los palitos Estos que yo utilicé De madera Con palitos De esos De los árboles A mi se me dificulta Por eso es que yo los compré Pero me hubiera gustado Ponerle tronquitos naturales Si ustedes tienen la oportunidad De conseguir troncos naturales Mucho que mejor Y pues así Solamente van a gastar En lo que son La tira de luces Y las esferas Aunque las esferas También las pueden hacer Ustedes mismos Hay muchísimas ideas Para hacer tú Tus propias esferitas Solamente es cuestión De creatividad Y pues nada Estoy muy contenta Con el resultado Hola Diles Mateo Hola Amigos No les había enseñado Que Mateo Trae un golpe Aquí en su frente Hace como tres días Se lo hizo No sabemos Con qué Se golpeó Solamente se escuchó El trancazo Como que se golpeó Con algún mueble O no sé No se cayó Porque obviamente Nos hubiéramos dado cuenta Pero es demasiado Atrabancado Y ya se me hacía raro Que no se hiciera Nada Porque es demasiado Travieso Mi corazón Y ya queremos Que llegue Santi Para que mire Nuestro nuevo Arbolito de Navidad Yo andaba bien Aguitada Porque este año No íbamos a tener Arbolito de Navidad Lo bueno que se me atravesó Esa idea Por Pinterest Y pues Gracias a Dios Ya tenemos Arbolito este año Para que Santa Claus Ponga los regalos Abajo del pino ¿Verdad? ¿Qué te va a traer Santa Claus? Oigan A lo mejor Este árbol No les sirve A ustedes Porque probablemente Ustedes ya tengan Su árbol De pino Y todo eso Pero seguramente Conoces a alguien Que no tenga Pinito de Navidad Así que puedes Comentarle De esta idea Para que también Ellos tengan Su espíritu Navideño Nadie tiene Por qué quedarse Sin espíritu Navideño Espero que este video Les haya gustado Un montón Y nos vemos En un próximo video Mañana Con el vlog más Número 8 ¿Verdad? Adiós Y les dejo De jalarme el pelo Bye Bye Gracias por ver el video.